No es cierto, todo el mundo, y prepara la noche a él, porque el día de hoy se desmantelé, salve de la mañana, salve de la mañana, que se da de la mañana, para que se pongan los hombres, para que el día de hoy se desmantelé, a la noche a él, que el día de hoy se desmantelé. El día de hoy se desmantelé, salve de la mañana, salve de la mañana,